Hola que tal amigos les saluda Joel Castro y les doy la bienvenida a este pequeño video tutorial donde estaremos aprendiendo a hacer un sencillo banner que nos puede ser bastante útil a la hora de utilizarlo en nuestras composiciones en nuestros trabajos audiovisuales sin más preámbulo entramos en nuestro After Effects y nos dirigimos acá donde dice nueva composición vamos a crear una composición vamos a darle un nombre a esta composición en este caso vamos a utilizar la palabra banner dejamos los ajustes predeterminados los que vienen por default dejamos en 1920 x 1080 a 30 fotogramas por segundo duran una duración de 30 segundos damos acá hit a donde dice aceptar e inmediatamente se nos crea nuestra composición o lienzo donde vamos a estar trabajando ya lleva por acá tenía crear una carpeta donde va a tener un par de materiales que nos van a servir más adelante para poder terminar y darle forma relleno a toda esta pequeña composición que estamos haciendo bien vamos acá a la parte de la línea del tiempo damos clic derecho allí y le damos allá donde dice nuevo y nos vamos a donde dice capa de formas vamos a crear un rectángulo seleccionamos rectángulo acá le colocamos un relleno color blanco y lo hacemos de esta manera vamos a hacerlo algo como así bien lo seleccionamos nos vamos a la parte de acá le damos alinear y vamos a centrarlo ya que lo tenemos allí centrado nuestra capa de forma le dejamos allí y vamos a crear un texto vamos a crear un texto damos nuevamente clic derecho acá en la línea del tiempo nos vamos a donde dice nuevo y le damos clic donde dice texto y allí ya podemos crear nuestro primer texto en este caso vamos a colocar algo muy práctico vamos a colocar la dirección de nuestra página web de nuestro blog premium producciones punto tk bien seleccionamos nuestro texto y lo vamos a ubicar por acá vamos a centrarlo también damos clic nos vamos a alinear y allí ya lo tenemos alineado de igual forma vamos a crear otro texto vamos a utilizar por ejemplo en este caso puede ser mi nombre el castro seleccionamos vamos a colocarle algo como poltón y nos vamos a dejarlo así lo hacemos un poco más grande lo cerramos un poco más de acá y vamos a ubicarlo donde queramos colocarlo allí vamos a poner centrarlo también nuevamente bien una vez entrado vamos a colocarlo un poco más grande lo ubicamos de nuevo bien un segundo ubicamos de nuevo el nombre ya tenemos allí las dos son las dos las dos líneas de texto principales ok vamos a animar esta pequeña pequeñas palabras letras vamos a animarla damos clic derecho perdón damos clic nos vamos al recuadro que dice acá animar y vamos a animar la posición de ésta vamos a darle vamos a adelantarnos a un segundo damos clic acá en el relojito nos volvemos a la posición cero y acá movemos hacia la derecha aumentamos su valor y de esta manera ya tenemos animado este pequeño texto mira bien acá aumentamos un poco para poder previsualizar los dos keyframes donde hemos hecho este pequeño lo seleccionamos y pinchamos f9 lo colocamos en fácil fácil y nos vamos al editor de velocidad allí seleccionamos esta punta la hacemos llegar hacia el otro y vamos de nuevo y veamos el pequeño cambio que realiza esto un toque más técnico más profesional bien más vistoso ya tenemos allí la animación de el texto inferior vamos a verlo nuevamente y tenemos como entra sutil y vamos a animar entonces ahora el texto de igual manera el texto superior nos vamos acá seleccionamos aquí nos vamos a donde dice animar y le vamos a animar también la posición en este caso nos vamos al segundo uno nuevamente damos hit en el relojito de posición y regresamos al comienzo pero este caso vamos a colocar un valor negativo para que se nos mueva en el eje hacia la izquierda y ya lo tenemos acá seleccionamos ambos keyframes presionamos f9 y nos vamos al editor de gráficos y seleccionamos este y lo hacemos llegar de nuevo hasta acá seleccionamos nos vamos otra vez y ya tenemos estas dos pequeñas animaciones que toque de elegancia bien ya tenemos allí estas pequeñas animaciones para hacer el final el final la salida de estas dos animaciones lo que hacemos es sencillamente seleccionamos el texto superior y presionamos la tecla u para que nos muestre solamente los keyframes con los que vamos a trabajar que están en el inicio los copiamos control c y nos dirigimos hacia el final de nuestra línea de tiempo donde queremos que haga el final bien acá vamos a irnos al segundo 26 damos control B para que se peguen los keyframes vamos a correrlos un poco más hacia acá bien este banner va a durar algo como cerca en los 30 segundos bien y aquí tenemos que hacer realiza la misma animación que tiene al principio que queremos que esta animación haga la salida sencillamente seleccionamos nuestros keyframes damos clic derecho nos vamos al asistente de fotograma cable clave y damos clic a donde dice fotograma de clave con tiempo inverso que hace esto bien hace sencillamente lo mismo pero de forma inversa acá tenemos la entrada bien y aquí la salida vamos a la salida y él genera la salida con la misma el mismo tiempo y los mismos efectos que hemos colocado al principio de la animación de este texto hacemos lo mismo con el texto inferior lo seleccionamos presionamos un teclado seleccionamos los keyframes los del inicio damos control C y nos ubicamos vamos a ver dónde están ubicados exactamente estos para que salgan al mismo tiempo subimos por acá y damos control B ya tenemos la ubicación de los keyframes asistente de salida y fotograma clave con tiempo inverso bien de esta manera entonces ya animamos de forma muy sencilla y estos dos textos bien bien ya tenemos la entrada y la salida del texto que podemos ahora agregarle para que esté esta pequeña banner se vea un poco más profesional o un poco más estético estéticamente hablándolo mejor mucho mejor bien para eso tenía unos materiales acá que tenía preparados con la anterioridad que los dejaré en este proyecto para que los puedan utilizar cuando los consideren pues entonces arrastramos este pequeño overlays que lo podemos conseguir en internet completamente gratis y lo tenemos acá este vamos a aplicar lo dejamos por debajo de la capa de formas lo seleccionamos y nos vamos acá donde están los mates de seguimiento acá donde dice el mate de seguimiento vamos a aplicar el mate de seguimiento mate alfa en capa de formas número uno y esto va a hacer que nuestra nuestro material se adhiera a la capa de formas ok entonces seleccionamos nuestro material vamos a seleccionar la flecha y vamos a mover moverlo más o menos a la a la altura que consideremos que se ve mucho mejor con respecto a nuestra a nuestro banner ok yo considero que esta manera aquí se ve un poco mejor y fíjense fíjense el pequeño toque que el pequeño toque que le da simplemente colocar un overlays allí bien es algo muy sencillo muy práctico que nos puede servir vamos a ver un poco acá al final bien mira el tiempo acá de las animaciones tiene que ser un poco antes ya que el overlay termina por acá bien terminamos por aquí presionamos la letra n para finalizar nuestra línea de tiempo y acá tenemos la salida vamos a ver cómo queda la salida bien de esa manera ya tenemos nuestro overlay también tenemos en nuestra animación algo muy práctico muy sencillo que nos puede servir de mucho al momento de que tengamos que colocar un banner algo muy práctico muy rápido muy fácil de hacer bien acá tenemos otro truco podemos presionar esta habilitar el desenfoque de movimiento para que se vea un poco más profesional a la hora de realizar el movimiento de los textos de la animación presionamos acá y presionamos en la misma mismo recuadro en esta zona ahora veamos la diferencia si ven se puede percibir el desenfoque el movimiento bien lo tenemos a la entrada y por supuesto también lo tenemos aplicado al momento de la salida algo muy práctico muy sencillo que le da un toque de elegancia a lo que estemos realizando también le podemos agregar en los materiales podría yo dejarles a ustedes hay un un este un pequeño shapes que podemos modificarlo yo se los dejaré también por allí en el proyecto de éste podemos modificar el en la escala presionando s modificamos la escala de este shape y vamos a ubicarlo vamos a darle posición al shape como para darle un toque de frescura de sencillez allí vamos a ubicarlo por este otro lado acá y lo podemos ubicar por aquí bien y lo podemos colocar por debajo de los textos que está allí podemos modificar un poco también su opacidad despichando la tecla T modificamos su opacidad sencillamente como para darle un toque distinto podemos colocar cuantas veces que lo queramos e incluso podemos modificar su tamaño en escala vamos a colocarlo un poco más grande para que se convierta en una onda expansiva vamos a modificar nuevamente su opacidad vamos a dejarla en un 50% bien a estos círculos le podemos colocar una máscara de capa para evitar que se nos salga de nuestra composición de nuestro en nuestra zona de trabajo bien de esta manera ya lo tenemos acá podemos darnos cuenta al momento de reproducirlo ven ya está un poco mucho mejor ajustamos acá ajustamos acá vamos a colocarle un poco de velocidad por el tiempo real y de esta forma por supuesto también nosotros podemos volver a seleccionar la escala la podemos dejar no vamos a dejarla de esta manera bien y podemos repetirlo al final damos control de lo repetimos y sencillamente lo que hacemos es que lo arrastramos hacia el final de nuestra composición para que él vuelva a realizar ese movimiento o podemos colocarlo en el momento que nosotros deseamos deseemos dentro de nuestra composición yo lo colocaré para acá al final y de esa manera ya tenemos nuestra pequeña animación con este pequeño banner un lower theater como quieran llamarle bien ahí lo vemos un poco animado lo vemos bien esto es todo por ahora amigos me gustaría que se suscribieran al canal para más contenido nos vemos en el próximo chao chao chau